¡Venga, venga, venga! ¡Se va! ¡Ahora sí nos vamos! Y que... Y que sea un convite a pasar todo el mundo de medio ¡No a gente, venga, pase, coma! ¡La mesa está servida! ¡Venga, venga, venga! ¡Se sube la familia! Hoy también y siempre para ganar el radio ¡Pelado! ¡Pelado! ¡Pelado, le estás escuchando, pelado! ¡Vení, papá! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! en un lugar tan pura solo un tanto, un alboroto en los cristales que derraman el miedo, juntos somos hoy se escapa a volver a equivocarse con el dios de los controlados son necesarias los amores de verano que hace tan dulce ese dolor de reclada que es el recuerdo, aquel rumor que da la mano y hace más fácil es el misterio de inocentes y cuentos de hadas se van a morgar al ganarse con el tiempo se cierra el libro, busca del paz se rompe ganas de ese gorrión tan salabando esta corte la tarde espera en esta mesa de emperrado parque de los patricios los van a ver en la piscina pa' cantarte bien bajito como un tango por su rato en el oído por su rato en el oído por su rato en el oído un rato en el que fuiste bien Se vuelve a la vela, ya que cuando se sienta Nadie va, vamos a la banda A volverse a encontrar Todo su peor, acuérdeme de contar Porque no hay algo en un camino Pizarrea no es una cualidad En realidad, no es una cualidad Todo ritmo porque aplaudan La pelea que daña el corazón La parte patriciosa se va Tu corteña, la luz de la ciudad A la banda ya se va La pelea de buenos aires y popular Por la luna debe regresar Se va gritando el canto fiscal El mago por la sonrisa del sol sal Entonces, va Ya se va Ya se va A la banda A volverse a encontrar Por su corazón Por su corazón Por su sangre Que venera el color Por su corazón Por su corazón Por su corazón Se me pone la adicción Se me pone la adicción El sol del sol Por su corazón Por la luna debe regresar Se me pone la adicción 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 Diciendo que Es una buena adicción Se me pone la adicción Gracias 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 a los compañeros y compañeras de este lado El aplauso Es todo nuestro Para ustedes Gracias por seguir Se me pone la adicción Ahora sí